Mira. Ay, bueno. Vamos a jugar a Minecraft. Mira, pero... ¡Sómate! Ahora voy a coger para allá y a lo que... Mira, mira, mira. Diciéndolo. Caso de nada. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar a Minecraft. Trove. Mira, vamos a jugar a Trove. Be advised. Hostile UAV incoming. ¡Ah, no! Aquel era para mí, ¿verdad que sí? ¡Sala de madre que te vuelva a parar! ¡Caramba! ¡Mate a uno! ¡Ya era hora! ¡No! ¡Ya! Se acabó el hardcore, ¿sabes? Se acabó el hardcore. ¡No! 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 ¡No!